Conmigo esta bachata Conmigo esta bachata Conmigo esta bachata Conmigo esta bachata ¿Quieres que relacemos desde cada fin? Y que la música no vaya a acabar ¿Tú quieres que sigamos pegaditos así? Y si lo haces porque a mí te pasa igual Yo solo sé que encuentro con lo que he puesto Pegaditos así alto, bailas como no sale a mordido al suelo Pero en mi pañuelo estaba mi veneno Y ahora mueres por bailar conmigo esta batalla Conmigo esta batalla Conmigo esta batalla Conmigo esta batalla Suena yo Estas son bachatas con sentimientos Mi adicción ¿Quieres conmigo una bachata? Pegar tu cuerpo con mi cuerpo Quiero que esa caricia te delana Puedo leer tu pensamiento Quiero que me abrazo tu movimiento Lento Puedo sentir tus labios respirar Llevarte a tu tiempo Lento Sé bien que quieres juntitos bailar Conmigo esta batalla 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 Conmigo esta batalla